Después de muchos anticipos, Opel ha dado a conocer la versión definitiva del nuevo Opel Mokka, un SUV urbano que se pondrá a la venta a finales del verano de 2020 y estará disponible a principios del 2021. Este nuevo Opel Mokka llega con motores a gasolina y diésel y también una variante 100% eléctrica que será conocida como el Mokka E. Si bien todavía es pronto para conocer los precios del nuevo Mokka eléctrico, desde aquí podemos intuir que su precio sería algo similar al Peugeot E2008 o al DS3 Crossback E-Tense. Tendría entonces un precio que rodaría los 36.000 euros para el mercado europeo. Este nuevo Opel Mokka tiene una longitud de 4.15 metros, lo que lo sitúa como uno de los modelos más compactos de su categoría, pero para hacernos una idea de cómo es el tamaño podemos señalar que es similar a un Seat Arona, por ejemplo. Aún no hay datos concretos sobre la futura gama del Mokka eléctrico, pero conservaría las capacidades similares al DS Crossback E-Tense, el cual tendría una potencia de 136 caballos junto con una batería de 50 kWh y una autonomía estimada de 320 kilómetros. La versión a combustión pudiera tener potencias de entre 100, 130 y 155 caballos en motores a gasolina y aproximadamente unos 100 caballos para un motor completamente en diésel. Y ahora que se sabe la llegada de Opel a Latinoamérica, es muy probable que en algunos países, específicamente en el nuestro, en Colombia, podamos ver esta versión del E-Mokka y así aprovechar los beneficios arancelarios que tiene al traer este vehículo del exterior. Y a ti, ¿qué te parece este nuevo Opel Mokka? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? ¿Te comprarías uno cuando llegara en versión eléctrica o quizás solamente a gasolina? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Gracias!